Lo prometido es deuda. Este día es un día histórico para nuestra querida ciudad, Quesaltepeque, ya que por primera vez hay semáforos. Como toda ciudad moderna, civilizada y ordenada, Quesaltepeque ya se suma a este orden vial que era más que necesario. Así que para todos nuestros amigos y amigas quuesaltecas, aquí les comparto el primer día donde históricamente se instalan lo que son semáforos. A partir de este día cambia la historia de nuestra querida ciudad con un poquito más de orden. Aquí pueden ver ya lo que es la gente esperando pasar. Y pueden ver, acá está ya lo que es, creo que van a ser algo inaugural este día. Ahí está el señor alcalde, señor Helio Lemus, junto con su consejo municipal, haciendo lo que es, creo yo, el acto inaugural de esta obra. Así que pueden ver, hay agentes municipales que van a... Pueden ver, acá un saludo a todos. Bueno, ahí pueden ver, ahí estaba el señor alcalde, que ya van a hacer un acto simbólico de lo que es la inauguración del nuevo semáforo acá en Quesaltepeque. ¡Gracias!